Ahora, yo estaba con Fernando de Seguro, porque no era muy bien que no lo iba a pagar a nadie, ¿no? Porque se trataba, no sé qué pasa. Estaba a la ciudad un productor, Alberto Rojo, de Bilbao. Y luego, últimamente, en estos últimos meses del año pasado, me han hecho otra respuesta también muy interesante. Apasionante, es la vida de un actor inglés. Es la vida de Jesse Hobart. Todos los hombres de Hobart, de Oliver de Haviland, y maravillosas películas, y obras de teatro, fantásticas. Tenía una gran admiración por él. Este proyecto es sobre un libro de José Rey Ximena, de Galicia. Gracias. 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 Gracias.